Música Me preguntaron que se abunda este año Y cuando no les contesté Jesús Dije que tu diablo se hizo tanto daño Y que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Con esta mente a pedirte feo Y que por eso ya es un poco tarde Pues cambio de dueño a tu corazón Por eso te levantas Que si no con esos días Y que tu pediste Todo está bailando Que es la intención Que es mi preferida Y que tu amor Y que tu madrugas Te necesito que indique Tu amor y mi amor Para hacerte perdir Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perderte Saben que para el sueño es un poco tarde Pues cambió de dueño Por tu corazón Y me di por él Y de las manos Lo que hizo que vio Y la escondida Y me diste en su rojo bailando Y mi canción Que era mi preferida Y de la escena Con un evento Y con el enemigo Y me diste en su rojo bailando ¡Para siempre feliz!